Vamos a un elevador Se le echó en el 1 Cayó Vámonos, vámonos Saluden ¿Qué tal trabajaron? Bien Digan adiós Adiós Hola amigos de Yard Goers Está Noval y estamos en una fiesta haciendo crepas Y le acabo de retar a que se meta a la fiesta a bailar Vamos a ver si lo hace Hola Yard, ¿qué tal? Oye, ¿estás trabajando? Sí ¿Ya llevamos? ¿Más? No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Esta Joe, Joe se va a meter en la fiesta también a bailar, nos somos invitados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!